Más de 5.000 personas asistieron al evento y la verdad que mucho éxito. Estuvieron de Ciro bailando, te amo, Ladrio Valdés, Darío Zeta y ahora está cerrando el evento El Cuelgue. Muchísima gente, cada año nos sorprendemos más, estamos muy contentos de poder seguir trabajando con la Municipalidad de San Isidro y otra vez un éxito el Fogón de Lía del Amigo adelantándonos al festejo. Trabajamos muy bien, por eso seguimos año a año haciendo cosas juntos, se potencian las marcas, los espacios, tenemos un público muy en común, pero también diverso y público nuevo, así que muy conformes, muy contentos de poder seguir haciendo propuestas juntos, seguimos pensando eventos y seguimos año a año creciendo. Bien, Bárbaro, me encanta, me parece súper diverso y para que todos nos juntemos en un Día del Amigo como debe ser. Bien, muy bien, me parece una muy buena propuesta, ya fui a un evento que hicieron en el Río y me parece que está buena. Sí, a tomar mate más que nada, a disfrutar de la buena música y siempre que se arma algo así me divierte, viste, ir al Río o algo, está muy copado. La verdad que se sigue repitiendo porque nosotros también estuvimos hace un año también en el verano, el parador también Conex acá en el Río y la verdad que vino bastante gente. Para hacer el frío que hacía y ser invierno, la gente se copó, está buena la idea del fogón ahí, la gente de alrededor del fuego y bueno, el cual los hizo bailar. Siempre tratamos de dar una oportunidad a la gente de ver buenos artistas y bueno, en este caso con la gente del Conex que nos acompaña bastante bien. No, 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 no.